Música Good morning children, my name is Miss Maddie Hoy vamos a tener clase de inglés El tema de hoy es nuestro cuerpo y el objetivo es que tú aprendas a identificar y pronunciar correctamente las partes del cuerpo Para eso nos vamos a apoyar en un video que encontramos en Youtube donde vamos a observar las partes de nuestro cuerpo y la pronunciación Te invito a que lo miremos Head Head Ears Ears Nose Nose Mouth Mouth Nose Mouth Nose 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 Torso, Torso Arms, Arms Arms, Arms Arms, Arms Love 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 Entire Love 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 Ok chicos, habiendo visto el video, vamos a repasar las partes del cuerpo Head, head es cabeza Face, face, face es cara Arms, arms es brazos This is an arms Head, head es manos Legs, legs es piernas Feats, feet es pies Ok, con estos hemos repasado las partes de nuestro cuerpo Recuerda pronunciarlas y aprendértelas muy bien Nos vemos en la próxima clase Bye 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 bye